Zacatepec hay una campaña en forma total de descacharización en las diferentes colonias del municipio que comenzó este lunes, por ello tenemos aquí en el estudio al director de salud pública de Zacatepec, Ángel Alexis Calvario Paredes, quien nos va a hablar precisamente de este programa, nos va a decir los puntos y va a hacer recomendaciones a la población de este municipio. Ángel Alexis, buenos días. Gracias. Primero que nada, pues mucho gusto en saludarte y reiterar la importancia de ganarle a esta temporada intensa de lluvias que se nos avecina con el tema de la descacharización, es un tema netamente en prevención, en prevención de la salud hacia este tipo de enfermedades transmitidas por vector como es el dengue, el zika y el chikungunya. Y es que los mexicanos somos, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo les llaman? Acumuladores, ¿verdad? Así es. Te traes el recuerdito, ahí lo tienes, ahí déjalo, ahí déjalo, que algo ya medio no te sirve, ahí lo dejas en el patio. Exacto, le tomamos cariño lamentablemente a cosas que tal vez pensamos que algún día las vamos a ocupar, pero no sabemos o no nos imaginamos el daño tan potencial que nos pueden estar causando a futuro, ¿no? Al ser acumulador de agua, al encharcarse, perdón, el agua en este tipo de objetos o de cacharros, pues vaya. Claro, y el último reporte, Ángel, dice, fíjate qué importante es esta campaña, porque el último reporte de la Secretaría de Salud dice que varios de los casos de dengue que se han presentado han sido graves, por lo tanto no es una enfermedad cualquiera esta del dengue, aunque la tenemos ya endémica, todo el tiempo se presenta, por lo tanto sí es importante, 22 casos de dengue van, aún sin lluvias, ya tenemos 22 casos de dengue, y de los cuales 8 son no graves y 14 con signos de alarma, vea usted, o sea, el dengue que pudiera parecer una enfermedad, pues ocasional, puede convertirse en una enfermedad verdaderamente grave para quien la pueda contener, ¿no? Así es, Evaristo, mencionar que en el 2021, en el año pasado, el municipio de Zacatepec ocupó el cuarto lugar por casos a nivel estatal, fueron 266 casos notificados, y 52 de ellos fueron confirmados, de SICA fueron únicamente 3 casos notificados, y ninguno confirmado, y de Chiconguña ningún caso, Evaristo. Lo cual no es cosa menor, vamos a la campaña, comenzó el lunes, ¿qué colonias visitaron, y cuál es el calendario para el resto de la semana? Muy bien, el 16 de mayo, concluimos con la colonia Plan de Ayala, y Miguel Alemán, mencionar que hubo algunos reportes de vecinos que sus cacharros quedaron en stand-by, pero el día de ayer se cumplió al 100% las dos colonias, El día de ayer también se culminó la colonia 20 de noviembre, el día de hoy, 18 de mayo, estamos iniciando con la colonia Benito Juárez, el 19 de mayo, con la colonia Centro, y Lázaro Cárdenas de Zacatepec, el 23 de mayo, Plutarco, Elías Calles, y Tetelpa, el 24 de mayo, Vicente, Guerrero, y Valle del Sol, y 25 de mayo, Colonia Arboledas, y 10 de abril. Mencionar, Evaristo, que todos estos trabajos se están haciendo en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 2, con una brigada que nos mandaron en total coordinación, y mencionar también que se formó una brigada especial por parte del ayuntamiento, con distintos trabajadores o servidores públicos de distintas áreas, no nada más de salud, no nada más de bienestar, también va personal o compañeros de turismo, de juventud, de predial, de distintas áreas, Evaristo. Para darle con todo. Así es, para culminar las colonias que están en foco rojo actualmente. Ok, denos, por favor, la manera en que se va a realizar este operativo, va a llegar el camión, a qué hora, entre qué hora, va a tocar la campana, ¿cómo le van a hacer? Estamos iniciando a las ocho y media de la mañana, Evaristo, está previamente, un día antes, perifoneando un carro del ayuntamiento. En la colonia que corresponda. En la colonia que corresponda, ese mismo día también se está perifoneando, para invitar a los vecinos que saquen todos sus cacharros, sus cubetas, llantas, todo lo que... Muebles viejos. Muebles, exactamente. El lunes, ¿qué se encontraron? Llantas, el porcentaje... Más alto. ...mayor o más alto de cachorro fueron llantas, todas, todas se levantaron y todas se turnaron a la instancia correspondiente. Correcto. Con servicios públicos. Todo lo que pueda almacenar agua y hasta lo que no, ¿verdad? Exacto, sí, 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 aprovechar. Una sala vieja, un refrigerador. Exacto. Una estufa. Así es. Un mueble que ya... Televisiones también, hubo varias televisiones. Ahí que igual también pueden ser acumuladoras de agua. Así es, pues ya aproveche para sacar todo lo viejo, ¿no? Hay una teoría de que si no sale lo viejo, no llega lo nuevo, ¿verdad? Exacto, algo así dicen. Sí, 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 entonces hay que sacar las cosas viejas para permitir que llegue lo nuevo, así es que ahí tiene la mecánica, muy temprano llega, se estaciona, la gente puede llevar ahí sus cacharros. Así es, son dos camiones de volteo que se están utilizando en las diferentes colonias y se está solicitando también, nos están apoyando los ayudantes municipales con una camionetita porque sabemos que hay calles muy angostas en donde el camión de volteo no entra o es difícil maniobrar, entonces con estas camionetitas nos ayudan a acercar todos estos cacharros al carro de volteo y así agilizar, el objetivo es agilizar para cubrir el 100% todas las colonias. ¿Y a dónde están llevando todo? Esto se está encargando el director de servicios públicos para buscar un tiradero específico y llevarlo, o sea, son varias áreas, servicios públicos, oficialía mayor, bienestar social, salud, hay muchas áreas en las que están participando, es un trabajo, la verdad, muy coordinado por instrucciones de nuestro presidente, el licenciado José Luis Maya. Correcto, y por último, ¿alguna recomendación, Ángel, para la población, además de eliminar sus cacharros, pues algunas recomendaciones para prevenir el dengue? Lo más importante que en caso de presentar algún síntoma de dengue, psico, chikungunya, acudir inmediatamente al médico, al centro de salud más cercano, mencionarles que en el DIF municipal está establecido un consultorio médico con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Ah, sí? Es muy importante mencionarlo para no automedicarse y evitar alguna complicación a futuro. ¿En la estación está el consultorio? No, en el nuevo DIF. En el nuevo DIF. Ah, ok, perfecto. Está el consultorio. A un lado del parque, ¿no? Así es, he visto. Qué bueno que tienen ahí consultorio médico y en casa, pues ya sabes, si de plano no quiere tirar el mueble con sentido, por lo menos evite que se llene de agua, ¿no? Así es. Con la estrategia esta que es la... Voltea, limpia, voltea y hay que cubrir también. Exactamente, con esa estrategia cubra los recipientes de agua, si están al aire libre, los tambos, bidones, lo que pueda almacenar agua porque pues es incontrolable. Cuando llueve todo se humedece, así es que vamos a repasar campaña de descacharización en Zacatepec. Ahí tiene el calendario en pantalla, va a pasar un camión para avisarle que esté preparada, preparado. Usted ya desde ahorita, ¿verdad? Así es. Ya vaya viendo, platique con su familia, este ya hay que tirarlo. No, pero es que lo tenemos desde hace 50 años. Pues sí, pero no más estorba. No, no. Bueno, está bien ya. O sea, empiecen a escoger, a retirar, a prepararse para que el día que le toque su colonia pueda deshacerse de estos cacharros que son potenciales criaderos de este mosquito. Un mosquito bárbaro, ¿verdad? Así es. Que ahora no solamente transmite el dengue. También sí, cachico. Sí, es impresionante. Bueno, ¿algún otro comentario, Ángel? Pues nada más agradecer y reiterar a la población la importancia de realizar este tipo de actividades en manera de prevención. Esto todo es en manera de prevención. Mencionar que es más eficaz esta campaña realizada a su tiempo, porque muchas de las veces nos solicitan que fumiguemos. La fumigación ya viene en una temporada o en un proceso agudo, cuando ya hay casos en agudos, cuando se están presentando los casos. Pero esta campaña, si se realiza en su tiempo y de manera correcta, no tendría por qué o se utilizaría menos las nebulizaciones, que les llaman. O sea, es de mucha importancia esta campaña realizarse a su tiempo y de manera correcta y eficaz. Aquí lo hemos dicho permanentemente, la prevención es básica, es fundamental. ¿Para qué queremos tener un mega hospital y 500 médicos ahí si ya estamos enfermos? Exacto. La idea es no enfermarse. Exacto. Así es que colabore usted con esta jornada allá en Zacatepec. Gracias a Ángel Alexis Calvario Paredes, director de Salud Pública de Zacatepec. Buen día. Gracias, Ebaristo. Igual, buen día. Gusto en saludarte.